Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de PvP Sabéis que insisto, no suelo traer este tipo de contenido al canal, pero esta FightCag League La verdad es que sí que me estoy sintiendo más cómodo que en las anteriores Y de hecho, me apetece hablar de este tema porque debido a que, bueno, acabo de empezar esta FightCag League Bueno, esta Qualifier League, dentro de poco empezará la FightCag League Y que mucha gente me está pidiendo la Tier List de PvP y la tendréis dentro de muy, muy, muy poquito Para la gente que estuvo en el directo de Twitch, pues ya sabrá cuál es mi opinión Y cuál es nuestra opinión de algunos de los que estuvimos montándola por ahí De cuáles son los mejores personajes de PvP, aunque la mayoría de vosotros ya lo sabréis Pero al fin y al cabo, creo que es importante que suba el vídeo con opiniones reales Y decir por qué es tan fuerte cada uno de los personajes que hay a día de hoy dentro del juego La cosa es que esta FightCag League en particular no lo estoy pasando tan mal Debido a que, bueno, los personajes que me faltan no son tan determinantes Y ojo, cuidado, porque lo son, son muy determinantes y obviamente si nos encontramos con el equipo Porque hay un equipo que es totalmente imbatible Durante esta FightCag League, pues vamos a ser destruidos las cosas como son Hay un equipo que es totalmente imbatible, por lo menos es la sensación que me ha dado a mí En el momento en el que me pegue contra él, cuando estaba ganando absolutamente todas las partidas Me destruyeron, o sea, literalmente no pude jugar Pero bueno, como veis estoy en tier a rango 7, me faltan relativas pocas partidas para llegar a tier ese rango 10 Y actualmente, pues bueno, tengo un muy, muy, muy buen win rate De 19 partidas ganadas, 3 partidas perdidas, 22 partidas jugadas Si que es cierto que las dos últimas las he perdido, pero bueno, es que fijaos en estos equipos Gente, es que tienen algo que mejora mi equipo realmente Que aunque creo que esta me quedé afk, sinceramente, no os voy a mentir Pero es que todos los equipos contra los que pierdo tienen algo que es que sencillamente Es lo que marca la diferencia, que es ese Tobirama Como veréis, cuando yo os enseñe mi equipito, es exactamente igual Pero la fila del medio, pues no la puedo clonar Porque no tengo a Tobirama, no tengo a Kaguya Y obviamente son dos cartas que son muy, muy determinantes Me encantan esas dos cartas y espero que en algún momento las pueda sacar Porque, bueno, tuve la mala idea de no tirar en sus vanes Así que, vamos a darle caña, vamos a jugar en unas cuantas partidas PvP Y mientras tanto, pues quería hablar de un tema de actualidad, gente Que es el tema de las cartas de PvP Lo realmente buenas que son las cartas de PvP No sé si estaréis viendo, no sé si habréis visto ya el análisis de Gai Cuando estéis viendo ese vídeo, seguramente no Lo tendréis posiblemente mañana o pasado No, seguramente mañana La cosa es que las cartas de la Faisca Galique están siendo más determinantes De lo que quizá deberían Sí que es cierto que son cartas muy buenas y que hay que pelear por ellas Pero también al mismo tiempo son cartas las cuales no todo el mundo va a poder conseguir Ya sea porque, fijaos, sabe que no puede hacer nada Son cartas que no todo el mundo va a poder conseguir Y en el momento no puedes conseguir una carta cuando ya ha pasado bastante tiempo Quiero decir, por ejemplo el Minato El Minato ya ha salido hace 4 o 5 meses, puede ser Y la cosa es que todas las personas que empiecen a jugar ahora Todas las personas que esa Faisca Galique, por lo que sea, no pudiesen jugar No van a tener esa carta Y esa carta es muy determinante Ojo, cuidado, van saliendo cartas que lo superan Y lo vemos perfectamente en el Tobirama El Tobirama es una carta que pasa por encima a Minato Que es increíblemente más útil, más determinante Pero una cosa no quita la otra Tobirama se les fue totalmente de las manos como veréis en la tier list Y a pesar de que sea mejor que Minato Si tienes a Tobirama y a Minato Tienes mucho avanzado Es decir, yo ahora mismo tengo a Minato Pero si en el momento consiga a Tobirama Tendrá un equipo aún más imbatible Y a día de hoy, pues el mejor equipo Empieza con un Hashirama de Faisca Galique Que ojo, insisto Será hasta Faisca Galique y a lo mejor la siguiente no Pero a lo mejor dentro de 4 o 5 Faisca Galique sí Y quien haya empezado a jugar ahora, ¿qué? Nunca tendrá la opción de tener a este Hashirama Que es claramente mejor que el Sasuke Final Valley V2 No sé gente, ¿qué queréis que os diga? Sí que es cierto que es un... Un tema complicado Personalmente no me molesta tanto Y al mismo tiempo es preocupante Por lo que os estoy mencionando Igualmente, no sé Tiene sus puntos buenos Tiene sus puntos malos Punto bueno Cualquier persona que pueda jugar en la Faisca Galique Y pueda jugarla y conseguir a los personajes de Faisca Galique Sin necesidad de tirar a ningún banner de PvP Literal, puede tener un equipo extremadamente competitivo Literal Sí que es cierto que, bueno Hay dos cartas que también están muy, muy, muy por encima Sobre todo este Naruto y este Sasuke Y tendríamos por ahí a Tobirama y a Kaguya Que son dos cartas que realmente son buenas para PvP Y que relenta tirar a un banner de PvP para conseguirlas Pero bueno, ya son poquitas El resto de cartas para formar tu equipo de PvP Son totalmente free to play Ojo, cuidado, el problema ¿Cuándo podremos conseguirlas de nuevo? No sé, es que es un tema complicado Es un tema complicado Aquí vemos uno de los equipos que me pueden Me pueden, no, me va a reventar Porque es totalmente imposible Bueno ¿Podemos llegar a stunear? Supongo No, creo que no Creo que no y no sé si me va a ganar el Speed Tie Aquí será el que gane el Speed Tie Ah no, me empuja hacia atrás Pues nada, he perdido ya He perdido ya ¿Habré perdido ya? Sí, he perdido ya, ¿verdad? Me ha ganado el Speed Tie Se acabó Es lo que hay, es lo que hay Este es el equipo que, por así decir Me hace counter Ha tenido la suerte de que cuando le he golpeado Con el Jutsu de Hashirama Le he dado chakra a Naruto Con lo cual solo ha necesitado hacer un ultra combo Para tener la ultimate Y aquí ha tenido pues el momento de Bueno, de tirarme para atrás con el Naruto Sage Que es una carta increíble De nuevo también free to play Y es que, fijaos Realmente este tipo de cartas son las que marcan la diferencia Igualmente, pues bueno También hay alguna carta de Summon que está bastante bien Me he encontrado con muy poquitos narutines De los narutines Sage que tenéis por aquí abajo No quiere decir que sean malos La verdad es que la carta me sigue gustando muchísimo Pero, bueno A pesar de que me parezca una muy buena carta Supongo que hay demasiadas buenas cartas Dentro del juego ahora mismo Dentro del meta de PvP Pero bueno, insisto No quita que sea una carta increíblemente buena Esa narutine A ver si por lo menos podemos ganar Alguna que otra partidita más Porque bueno, yo quería enseñaros El extremadamente buen winrate Y el extremadamente buen equipo que es este Pero es que si nos encontramos al... Es que claro No hay término medio, gente Equipos de mierda o equipos tochos Es lo que hay No sé, no sé Todos los equipos que empiecen con Hashirama y Gaara A pesar de que yo gane el Speed Tie Van a tener muchos, muchos, muchas posibilidades de ganarme Las cosas como son Porque todo depende de... Bueno, perdón Que no me he explicado bien Que empiecen con Hashirama y Gaara Y que en el segundo slot tengan A la carta que es más rápida que Minato Que es el Tobirama Si yo tuviese a Tobirama Pues también dependeríamos un poquito ahí del Speed Tie Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Es lo que hay, supongo, gente Tampoco... Tampoco pretendo ganar siempre fácil, fácil Obviamente tengo un equipo que me lo puede permitir Y entiendo a la gente que tenga un equipo más mediocre Más humilde Como es el caso de este señor De RN Pirin Pues que esté sufriendo Las cosas como son Las cartas... Lo sigo diciendo Se les han ido bastante de las manos Pero bueno El juego va evolucionando El PvP es lo que tiene Que si tú dejas de jugar Si tú no inviertes perlas A ciertos banners con ciertos personajes Insisto El Naruto, el Sasuke El Tobirama El Akaguya Pues obviamente vas a quedar por detrás Tienes que decir muy bien A día de hoy En qué banners tirar Sobre todo si quieres ser competitivo en PvP Las cosas como son No os preocupéis Para todas las personas que Os veáis totalmente saturadas Por el hecho de que Bueno Os estéis enfrentando A este tipo de equipos Y no seáis para nada Capaces de hacerle El más mínimo daño Hacerle el más mínimo counter No os preocupéis Estas cartas de Fight Kaga League Al igual que ahora mismo Son muy fuertes En algún momento dejarán de serlo El juego evoluciona El juego va sacando nuevas cartas Así que ir consiguiendo cartas de PvP Ir consiguiendo cartas Que sean útiles en PvP Aunque no sean de PvP Como veis Ya por ahí el Naruto Final Valley V1 El Sasuke Final El Sasuke Final Valley V1 Son dos cartas que realmente Me interesan El Madra El Madra Doble Rine Es que Al fin y al cabo Es... Se puede Llegar a competir Se puede llegar a sacar los personajes Si en algún momento Todo el mundo Que tiene equipos competitivos Jugase seriamente Muy posiblemente Las cosas como son Pero bueno Poco a poco Os aseguro que en algún momento Podréis empezar a conseguir Personajes de Fight Kaga League Empezar a tener un equipo competitivo Y simplemente hay que tener paciencia Es lo que hay Lo digo siempre Sé que es Frustrante Sé que es Molesto El enfrentarte a equipos Que te revientan Constantemente Pero Es la barrera de entrada De este tipo de juegos Para las personas Que llevan jugando Tres años y medio Como yo Pues siempre van a tener Más facilidad Porque van a tener Más cartas En las que apoyarse Es decir Ahora mismo Recordad que es una Fight Kaga League En la cual los personajes Hard Y los personajes de Konoha Están busteados Los personajes Hard Corren más Y los personajes de Konoha Pegan más Si yo tengo Más cartas De este estilo Que sean potentes Pues obviamente Voy a tener más opción Que tú Que a lo mejor Pues sí Tienes un buen personaje De Konoha Tienes un buen personaje Hard Pero no todo el equipo Hay que tener en cuenta Este tipo de cosas Gente Pero bueno Vamos a ver si nos echamos Un par de partiditas más A ver si vemos Un equipo que sea Realmente competitivo A ver si tenemos Algo de suerte El tema de los crasheos Sigue igual de siempre Sigue crasheando Hay mucha gente Que me ha dicho Que le crashea un poco menos Pero no es ¿Cómo decirlo? No es justificable Aquí tenemos el equipo top O uno de los equipos top De hecho Todo dependerá Del primer turno Todo dependerá Del primer turno Todo dependerá Del spawn Importante también Muy importante El spawn también Obviamente No se puede Vale Es un buen spawn Pero vamos a depender De muchas cosas Primero Stunear a este señor Tiene un 50 Es decir Nosotros tenemos Un 30% De probabilidad De stunearle Va a ser complicado Va a ser complicado Seguramente perdamos Si no stuneamos A ese A ese tubirama Vamos a perder 100% Estaría también La opción de cambiar Pero es que creo Que no es buena idea Quizás sí Pero O sea Empezar con Gaara Frustrar Por así decir Toda su estrategia Quizás sería Lo más acertado En este aspecto Sobre todo Cuando vamos a poder Golpear a todos Pero con suerte Stunearemos No stuneamos No stuneamos a nadie No sellamos a nadie Y es que como sabréis Pues bueno Es una de las mecánicas Chulas de este personaje O de las mecánicas Interesantes Que me estuvieron mencionando El otro día en el directo Y es que si Sinkia con cualquier cosa Que no sea hard Tiene un 30% menos De probabilidad De ser sellado Lo cual está bastante bien De hecho No tiene No sé si tiene algún Igualmente va a pegar Obviamente con Con Kaguya Aquí ya nos empuja A todos hacia Hacia el principio De la barra Es prácticamente imposible jugar Ahora me va a stunear Por suerte Parece ser que no va a hacer Ultra combo Y en el caso de que Ultra combo da igual Porque el Sasuke Está sellado Para la gente que esté En Twitch Normalmente ya sabrá Que es un buen memaso Este de estar sellado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque Me quita chakra Decide quitarme chakra Aquí Quiere sellarme Posiblemente quiera Utilizarme la primera línea Visto que su estrategia Principal se ha visto frustrada Por suerte No me ha sellado el cambio Lo cual está Bastante nice Y queda saber Que va a hacer aquí Porque me puede matar Me puede matar Con Sasuke final Es que claro Tampoco es mala Fijaos en el ataque De este tío 6236 Con el ataque De este tío Posiblemente me mate A todo el equipo No llega No llega Mira por suerte No ha llegado Eso es muy bueno Pues fijaos que puede ser Que incluso ganemos Esta partida Así que es cierto Que lo veo Bastante complicado Por el hecho de Ah no 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 Tengo ultimate Tengo ultimate No tengo ultimate No tengo forma Voy a hacer ultra combo Ahora mi duda Es Yo creo que Jutsu de Minato aquí Tendríamos Jutsu de Sasuke A varios enemigos Es que es muy Tanki la Kaguya Es muy muy Tanki la Kaguya Pero creo que Era importante Apartarla de ahí El problema Ahora es El Naruto Poner a Tobirama Y tener la oportunidad De que me Stune Es que es peligroso Supongo que no puedo Hacer nada más Pegar aquí No creo que Este haciendo Un buen No creo que Este haciendo Una buena partida Gente He hecho aquí Ultra combo Y me ha dado Uno de chakra extra ¿Por qué? ¿Me estoy bugueando yo? ¿He ganado esta partida? Yo creo que Soy capaz de matar A todos aquí En este punto Debería ser Capaz de matar A todos aquí En este punto Pues fijaos Una partida Que a priori Debería perder yo Es uno de los equipos Top Con muchísima diferencia Quizá he tenido Algo de suerte Obviamente por No hay speed tie Porque yo he decidido Poner al Algar a Fajka Glic debajo Para conseguir Ganar siempre Los primeros turnos A no ser Que me enfrente Contra la misma Setup Que puede Reventarme Pero bueno Creo que lo he jugado Bastante bien Creo que lo he jugado Bastante inteligente Y ha salido bien Ha salido bien Orgulloso de ganar Esta partida la verdad Normalmente contra este tipo De gente Suelo palmar siempre Así que Nada Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Con un buen sabor de boca Estoy a punto de llegar A tier ese rango 10 Ya sabéis gente Sé que da pereza Pero de nuevo No se pierden puntos Por perder partidas En la qualifier league Lo importante es llegar A tier ese rango 10 Y conseguir esas 40 perlas Muy importante Son 40 perlas Todas las qualifier league Más luego las que consigas En la qualifier league Es una auténtica animalada De hecho también haré Dentro de poco Un vídeo en el cual Os explique todas las formas De conseguir perlas actuales Que son un montón Porque creo que hay mucha gente Que no está bien informada A la hora de De farmear perlas Dentro de este juego Y se consiguen Una gran cantidad De perlas free to play Dentro de este juego Así que nada Tendréis mañana el análisis Del guy fight kagelik Que será la recompensa De la próxima fight kagelik Que llegará el viernes que viene Y a darle caña al pvp Gente Sé que da pereza Sé que aburre Sé que crasea Lo sé todo Lo sé Lo sé de verdad Espero que en algún momento Lo arreglen Pero bueno Yo no voy a dar 40 perlas a cambio De no pasarlo mal un ratito También es cierto Que insisto Pues yo por suerte No lo paso mal Porque llevo mucho tiempo jugando Pero animo a todos los que Os cueste un poquito más Ganar partidas Rendíos cuando veáis Que es totalmente imposible ganar Jugadla Jugad 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 Y aunque perdáis 60 partidas Y ganéis 20 El objetivo es ganar esas 20 Y llegar lo más alto posible Para conseguir más perlas Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Subtítulos en el próximo Subtitulos en el próximo Subtitulos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina